¿Cómo estás? Muy buen día, muchas gracias por sintonizarnos, estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Así iniciamos nuestro programa de hoy y nuestra semana de este lunes diecinueve de enero, con mucho gusto de saludarte y con la invitación a que aprendamos juntos hoy sobre los refrigerios de las niñas y los niños y su escuela. ¿Qué le vamos a mandar desde casa para que ellos se puedan comer en la escuela? No importa si van en el turno matutino o en el vespertino, lo importante sí es aclarar que es ese alimento entre comidas que van a consumir, acuérdate que el desayuno, en caso de los que se vayan temprano, es en la casa, ¿eh? Para que el desayuno no se los mandes, se lo coman en casa. Igualmente los de la comida, los del turno vespertino, pues que coman en casa y lo que se lleven en la tarde, pues sea un tentempié. Pero a veces no salimos de la manzana, del yogurt, que además, pues nada más pasamos a comprar en la tiendita. Muchas veces los niños no se llevan lonchera, no acostumbran, lo que llevan es dinero para comprarse. Así que hoy le pedimos a nuestra colaboradora y amiga, Susana Arroyo, que nos ayudara como nutrióloga que es y al frente de Acción Salud, un movimiento muy importante que además también involucra tanto a papás como a maestros y a los mismos niños en las escuelas, a que tomemos mejores decisiones y a que pongamos en práctica ideas de nutrición para estar mejor. Así que hoy le pedimos ideas de refrigerios para nuestros niños. Bienvenida, Susi, gracias por acompañarnos. Gracias, Claudia, buen inicio de semana para todos y a todos los que nos escuchan, pues como decíamos hace ratito, con toda la actitud y pues, ¿sabes que sí? Hoy vamos a hablar de un tema que luego a las mamis cuando yo hablo con ellas me me dicen, ay, es que como que se me van las ideas, como que se nos cierra el mundo y no sabemos pues qué mandarles a nuestros niños y digo a nuestros niños porque yo también comparto esa ahora sí que esa dificultad, si lo quieren llamar así todos los días porque yo también tengo un niño de seis años, Mateo, y entonces pues sí hay que estar como que siendo innovadores. Yo una de las primeras cosas que les invito a los que nos pueden estar viendo por internet, si pueden estar este checando lo que están viendo frente a ustedes, pues es una variedad de colores muy importante. Eso es uno de los puntos más importantes, Claudia, que haya mucha variedad en los colores, o sea, en la lonchera, en los colores que voy a manejar con los niños. Entonces, entre más colorido se vea mi lonchera, va a ser más rica en nutrientes, no solamente va a ser más atractiva visualmente hablando, pero va a ser más rica en nutrimentos, en nutrientes, en vitaminas, en minerales. Entonces, eso es el punto número uno a seguir, ¿no? La otra cosa que yo les voy a pedir, mamis, es que ustedes procuren que siempre haya de dos grupos de alimentos distintos siempre en su lonchera. Es decir, voy a meterle algo del grupo de cereales, por ejemplo, yo aquí les traje variedades de pan, de tipos de pan, que es algo como que muy usual o algo que muy comúnmente utilizamos para hacerle una lonchera a nuestros niños. La verdad es que sí es práctico, o sea, no vamos a negar que la practicidad, Claudia, juega un papel fundamental a la hora de ser una lonchera, ¿no? Lo que tú decías, el tiempo, luego las mamis sí andamos como muy ocupadas y la practicidad sí juega un papel fundamental. Entonces, tampoco vamos a descubrir el hilo negro con las loncheras. La verdad es que una de las, digamos, de las bases fundamentales de las loncheras sí suelen ser los cereales. Y sabes que eso no está tan mal porque luego hay quien como que dice, no, es que los cereales, este, pues luego sobre todo muchas mamis que luego se ponen a dieta y ellas dicen, no, es que le tienen como miedo, ahí digo yo, ¿no? Que le tienen miedo al grupo de los cereales, hablando del pan y todo esto, pero en realidad los niños requieren energía. Entonces, pero yo les invito entonces a que traten de elegir cereales, es decir, panes que sean integrales, porque obviamente esto es una energía, pero de mejor calidad. Pero, ¿por qué no? En aras también de la practicidad, junto con la variedad, ¿por qué no utilizar diferentes tipos de panes, no? Por ejemplo, yo aquí les estoy mostrando un pan, este, integral, redondito, que aparte esta forma redondita le llama mucho la atención a los niños, este, porque es diferente a la, a la típica cuadrada. De repente, ¿por qué no también hacer el sándwich en, en cuernitos, sí? Que también es otra forma diferente, o sea, con los niños tenemos que pensar mucho en las diferentes formas, porque visualmente, y también para nuestro paladar, o sea, el, el sabor del croissant, del, o del cuernito, el sabor del bolillo, el sabor del pan, son diferentes sabores, aunque básicamente sea pan. Pues, ¿qué te parece que nos quedamos así, ahorita, con el pan, el típico sándwich, ese que tú le mandas a tus hijos, cuántas variedades tienes tú de sándwich, ya sea por el contenido de este, o por el pan, por el tipo de pan, y me gustaría que todas, hoy, y todos compartiéramos uno de estos tips, porque viene Susana, que obviamente es la maestra, y que nos va a compartir mucho más, pero siempre estoy segura que tú, con la experiencia de todos los días, con tus niños, que ya van creciendo, que has probado, te has equivocado, y has acertado, nos puedes compartir algo. Ahorita que estabas con lo del pan redondito, me hiciste recordar, pues, ese, ese es un aporte mío, ahí les va, porque además, pues, fue un descubrimiento como muchos otros, ¿no? Claro. De cosas que te gustan, o de alimentos que prefieren en la familia. Bueno, a nosotros nos gustan en casa los biscuits, ¿sí? Ah, qué rico. Y entonces, me gustaba, en ese tiempo, de los niños chiquitos, enviar el, el biscuit integral, pero como es gordito, entonces yo lo partía en cuatro rebanadas, y entonces, digamos que de ahí me salían dos. Dos. Sanduichitos. Bocadillos, exacto. Uno era salado, en donde, pues, ya sabes, el atún, o el jamón, con su, eh, pedacito de lechuga, y el otro era dulce, entonces había crema de cacahuate, o había, este, alguna mermelada, y entonces era un bocadillo, tal cual, pequeño, pero tenías doble, tenías el dulce, y el salado de un solo biscuit, entonces, ahí les va, ese es el mío, y si tú quieres ingresar en la lista con tus ideas, acompáñanos, vamos a regresar después de la pausa comercial, a continuar con la clase que nos trae hoy, Acción Salud, con la nutróloga Susana Arroyo, regresamos después de la pausa. Ya estamos de vuelta, gracias, gracias por sintonizar el sexto sentido de la radio, te invito a que nos sigas también por internet en www.radiomujer.com.mx, y que de esta manera puedas ver por la pantalla de tu computadora, o de tu tablet, o tu celular, esta variedad de de productos, comida, ideas, que este va a estar exponiendo para nosotros Susana Arroyo, de Acción Salud, nutrióloga, que nos está dando la clase hoy de refrigerios, porque si ya entraron a la escuela los niños, es un hecho, y a unas cuantas semanas empezamos a repetir el mismo patrón, los papás, es como el cuaderno en blanco de inicio del ciclo escolar, está hermoso, los niños empiezan a hacer letra muy bonita, no se equivocan, borran los errores, en limpio, todo perfecto, y ya después se van relajando, y rayan la hoja, no borran, cortan, se les vació ahí pedazo del sándwich, los papás también tenemos hábitos que vamos, digamos, respetando, y otros que también, sin querer, en la inconsciencia los vamos repitiendo, empezamos muy aplicados, queriendo que los niños tomen agua, coman poca azúcar, que desayunen en casa, y después la pizza nos empieza a agarrar, y ya, acabamos dándoles al niño una moneda, que se compre lo que sea, o nosotros mismos, antes de llegar a la escuela, rápido, hacemos una escala a la tiendita, por un rápido yogurt, y pues buscamos lo más sano posible, pero todavía hoy, si te metes a uno de estos lugares, tiendas de conveniencia, y buscas lo más sano, a pesar de que ya han incorporado fruta, y que han puesto sándwiches, es muy difícil, porque te vas muy fácil por la galleta, por los carbohidratos, o los cereales, como decía hace rato, este, Susana, y pues el clásico, la clásica bebida embotellada, que no siempre va a ser agua, a veces es leche, o a veces serán líquidos, que se prometen como leche, o como sabor a leche, o sabor a fruta, pero que en realidad, pues, nada más van a alborotar, no van a nutrir, la idea del programa de hoy, es tener ideas concretas, de cómo podemos mejorar los refrigerios de nuestros hijos. Susana, te dejo nuevamente el micrófono. Sí, mira, regresando a lo que estábamos comentando previamente sobre el tipo de pan, la verdad es que ese es una de las invitaciones, este, ahora sí que la primera, ¿no? Como decíamos, y la, ahora sí que la experiencia que tú nos compartiste, es variar el tipo de pan que le vamos a poner a nuestro niño, ¿no? Esa es una. La otra es encontrar variedad de lo que le vamos a meter al sándwich en sí. Eso es otro de los tips más importantes que van a hacer que también nuestra variedad de sándwiches o de, ahora sí que de emparedados, tenga su, ahora sí que su efecto. Una de las cosas que yo aquí les traje fue, bueno, pues yo aquí les traje un típico sándwich, sí, que le ponemos este jamoncito, obviamente hay que tratar de ir poco a poco incorporando la lechuga para los niños, pero yo si voy abriendo mi sándwich, voy viendo que también le puedo poner el jitomate, pero fíjate Claudia, que yo aquí le puse algo muy interesante, quizás nuevo para algunas mamás, que son rodajas de, de manzana, perdón, rodajitas de manzana. Qué rico. Entonces, esto hace que el sándwich tome otro sabor, sí, y estoy incorporando más nutrientes, los que nos pueden ver en internet, pueden ver el colorido que se ve, este, ahora sí que visualmente, hablando cómo se ve colorido nuestro sándwich por dentro, y aparte, nutricionalmente hablando, la variedad de vitaminas y minerales que estoy incorporando aquí, por simplemente tener aquí tres colores, la lechuga verde, el jitomate rojo y la manzana amarilla, estoy obteniendo diferentes tipos de vitaminas y minerales que a la hora de conjuntarlos, hacen más rico mi alimento. Entonces, en lugar de manzana, otras variedades que existen es hacerle rodajitas de pepino, por ejemplo, que también hacen muy rico el sándwich. También pueden rayarle zanahoria, zanahoria ralladita, junto con la lechuguita, también le da otro sabor al sándwich. Le pueden rayar también jicama, betabel, y se lo incorporan un poquito a su sándwich. Obviamente, no van a ponerle mucho. Estamos hablando de niños y tampoco es que sabemos, por nuestra experiencia como mamás, que su jit no son las verduras y las frutas. Pero si se lo vamos poniendo de poquitas cantidades en poquita cantidad, ellos poco a poco se van acostumbrando a un alimento que comúnmente aceptan y les gusta, que es el sándwich, pero con otras variaciones. Y ya cuando menos acordamos, ya fueron incorporando en su alimentación este tipo de verduras, porque se lo comen en un alimento que les es conocido, les es familiar y les gusta. ¿Sí? Entonces, muy importante ir encontrando nuevas variaciones. Aparte, pues claro que también podemos salir del clásico jamón a incorporarle lo que tú nos comentabas antes del corte, ¿no? Mantequilla de maní o la crema de cacahuate con mermelada, que eso es algo un poco estadounidense. Sí, sí. Pero a muchos niños les gusta y la verdad es que es una buena combinación de nutrientes. O sea, las oleaginosas o el grupo de frutos secos como es el cacahuate, junto con el cereal, esa combinación, fíjate que hace una proteína de alto valor biológico a la hora de que lo combinas en el sándwich. Entonces, es de muy alto valor biológico o de nutrimentos para nuestro cuerpo. Entonces, es un excelente alimento. También, obviamente, nosotros como mexicanos, ya viniéndonos más para acá, estamos hablando de que le podemos poner frijolitos con quesito, o sea, sí, de algún piernita, este, ¿por qué no? O sea, podemos hacer un sándwichito de piernita, este, con su lechuguita y con su jitomatito al niño. O si tenemos una ensalada de pollo, ¿no? Ensalada de pollo, ensalada de atún, ensaladita de papa, o sea, realmente ahí, y vamos haciendo que el sándwich sea un sándwich diferente, y ya no el clásico sándwich de jamón con crema y nada, porque aparte luego, nada más es el jamón así y la crema y no le ponemos ni siquiera una una rodajita de 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 color, algo de verde, algo de de algún color, sí, que le que le brinde, este, pues ahora sí que colorido a a nuestra alimentación, de verdad que esa es una de las de las más importantes invitaciones, Claudia, a que le brinden mayor colorido, porque a la hora de que un niño, o sea, ustedes pónganse en el lugar del niño y cuando va a abrir su comida, ¿qué es lo que va a ver? Y cómo, por ejemplo, si yo nada más encuentro algo que se ve café y que no se ve con nada de colorido, o sea, esto ya de entrada no es muy atractivo. Si no, no es apetito. Si yo lo comparo este colorido con esto, pues no no me es tan apetitoso, entonces, si realmente me tengo que poner en el lugar del niño y ver qué colorido le voy a meter. Hablando de las frutas, obviamente que hay muchas frutas que ya de por sí, Claudia, de verdad que aunque son, a lo mejor sí caemos mucho en el cliché de ciertas frutas, yo sí les invito a que los acostumbren a que siempre haya algo de fruta en el en la lonchera del niño. Definitivamente las frutas siempre van a ser un una opción muy saludable dentro del lunch. Y hay frutas que ya de por sí tienen un empaque ya, digamos, incluido. Ahorita que está de temporada la mandarina. Todavía. Todavía. Las mandarinas, o sea, no las necesitamos ni casi casi ni lavar. O sea, se las puedes poner así. Los platanitos este dominicos que son los chiquitos, esos les fascinan a los niños, este, porque son chiquitos, entonces como que se les hacen muy curiosos. Entonces, les podemos dar platanitos. Y porque la porción además es buena. Yo sé que el plátano es del gusto de los niños. El tema es que cuando ya tú metes un plátano en una lonchera y todos lo hemos podido comprobar o en una bolsa lo transportas, pues apenas pasan unos cuantos minutos en donde ya cambió su color, en donde ya despide incluso un olor. Ahora, cuando tienes una porción pequeña, es mejor porque probablemente el niño no se va a comer todo el plátano. Y aparte, ¿sabes qué, Klaus? Qué bueno que mencionaste eso del color, porque fíjate que en estudios científicos recientes han descubierto que entre más negrito está el plátano, más nutrientes se está desarrollando. ¿En serio? Ajá. Y nosotros le hacemos el feo cuando se va oscureciendo. Y nosotros le hacemos el feo. Realmente, si tú comparas el sabor de un plátano más negrito, más madurito, con uno que se ve más amarillo, o sea, como visualmente hablando, más atractivo, el sabor es totalmente diferente. Sí, entonces es mucho más rico el que ya está más maduro. Sí, tiene como mayor dulzor, ¿no? Sí, pero ese dulzor está combinado también con muchísimo más vitaminas y minerales. Mira, pues entonces no hay que hacerles el feo. No hay que hacerles el feo, exactamente. Oye, antes de que pasemos otra cosa e interrumpiéndote, pero para cerrar este asunto de los panes, veo que además trajiste un, aquí en esta zona del país, le llaman virote, un bolillo. Sí. Grande, que por supuesto sirve para la torta en algunos lugares y lonche. Y lonche, ajá. Porque estuviste hablando de los sándwiches, pero yo estoy viviendo un enorme pan, que muchas veces puede ser la delicia de los niños, pero también el suplicio de que si me mandó mi mamá un lonche de ese tamaño. De ese tamaño. O huevo con frijoles, o jamón de ese tamaño, pues la disyuntiva va a ser o me como mi lonche, o salgo al recreo, o platico con mis amigos. Entonces, después de la pausa comercial, yo les invito también a que recapacitemos en el tamaño de las porciones. Después de la pausa, refrigerios, hoy en Club de Mamás. Se parte del club. Ingresa a www.clubdemamas.com Seguimos, que tengas mucha luz durante la semana, que tengas unos extraordinarios días para cumplir tus propósitos del dos mil quince. Fíjate, ya avanzamos sobre los primeros quince días, ya vamos por el diecinueve de enero, el día de hoy. Y esta semana, rapidísimo, sí, apenas le dábamos la bienvenida al dos mil quince, y ya como que nos venimos acostumbrando. Esta semana vamos a tener muy buenos programas, por cierto, ¿Eh? Yo espero que te quedes con nosotros y que nos des este tu atención. Te decía yo que no te falte luz porque estoy viendo una noticia que a partir de este año ya no se van a vender los famosos focos tradicionales, las lámparas incandescentes, este es un cambio de iluminación con este asunto del ahorro, y desde el primer día desde de este año, tú ya no vas a ver, tal vez ya los buscaste y no los encontraste, los famosos focos a los que pues nos acostumbramos, sobre todo aquellos de de cuarenta watts que dominaron el mercado, que estaban en todas las lámparas y en todos los lugares de conexión en casa, sobre todo en el uso doméstico, pero con este asunto de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y la aplicación de una reglamentación donde se prohíbe ya la venta y uso, bueno, o sea, si tú tienes tus focos en tu casa no te va a pasar nada ni te van a multar por usarlos, ¿Verdad? Pero ya no vas a poder conseguirlos, ya no, supongo, se estarán produciendo porque no se van a poder vender tampoco, este, con la intención de ahorrar miles de millones de pesos en los hogares, que tú dirás, bueno, este, igual y yo no lo veo tanto, pero cuando empiezas a hacer estos números ya a nivel masivo en un país, en el tema de los subsidios y de la emisión de gases de efecto invernadero, que tienen que ver directamente con la contaminación y obviamente está con la salud también de nosotros, este, ya se dio la comunicación de esta, de este cumplimiento de esta nueva etapa, la primera tenía que ver con eliminar del mercado las lámparas incandescentes de 100 watts, que eran las convencionales, los focos y mayores. Después, el 31 de diciembre del 2011, ya la, esto fue al principio, luego la segunda era limitar la comercialización de los de 75 watts y mayores y desde, eso fue del 2012 y finalmente este es del 2015, ya no se pueden comercializar los de 60 y 40 watts, los focos tradicionales. Entonces, bueno, resulta de una estrategia y es para un cambio inteligente, es por una norma, no es porque nomás se les dio la gana, este, y tiene que ver con la Secretaría de Energía de nuestro país y con esta Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Además de lo que nosotros podemos hacer en casa, que es eficientar el uso, ¿no? Apagar la luz cuando no la necesitamos, ya sea que estemos utilizando aún focos tradicionales o que ya tengamos de los famosos ahorradores. Estábamos con los refrigerios y en el tema de los refrigerios muchas veces, este, se me prende el foco, tiene que ver con de qué manera puedo hacer lo que regularmente ya tenemos como una costumbre en casa, el sándwich que siempre hacemos, pero qué le pongo ahora distinto, cómo lo hago nuevo para que les guste a los niños y se los coman, nos quedamos en las porciones rápidamente, pero sé que nos faltan las bebidas y todos otros productos. Otros productos, mira, regresando a lo de las porciones, me parece muy, muy interesante lo que tú estabas comentando, Claudia, del tamaño del bolillo, ¿no? Ahora sí que hay de bolillos a bolillos, como decimos, ¿no? Típico de la central o... Ahorita acuérdense, si de chiquitos les mandaban su lonche, ¿de qué tamaño era? Claro, realmente ahí sí yo me tengo... Lo que tú decías es muy importante, o sea, tengo que pensar en primer lugar que es una colación, o sea, la lonchera es una colación que viene a complementar el desayuno que yo ya le di a mi niño o mi niña en casa. Entonces, el tamaño del bolillo sí lo voy a tener que limitar, si está muy grande o lo parto en tres o lo parto en dos, dependiendo de la edad de mi niño. Ahora, si ya estamos hablando de un adolescente, ya tipo quinto, sexto, secundaria, a lo mejor el bolillo entero sí nos va a funcionar, porque ya en estas etapas ya los niños comen mucho, ¿verdad? Pero a un niño de kinder, un tercio de este bolillo, o sea, le va a ser más que suficiente y no nos va, no le va a crear esta disyuntiva de, no me lo estoy acabando, porque aparte luego ese es el otro problema, de que yo le doy mi lonch o la lonchera a mi niño y muchos de los niños se estresan o entran así como que en situación de estrés, porque no se están acabando lo que su mamá les están dando, o la maestra también los empieza a presionar un poco de que es que te tienes que terminar todo lo que te está mandando tu mami. Entonces, también yo tengo que pensar ahí, o sea, yo tengo que ir calculando lo que se come a mi hijo y en base a eso mandarle las cantidades adecuadas para que el niño tenga esa sensación de éxito de que, ah, mira, sí me acabé todo lo que me mandó mi mamá, pero porque fue lo suficiente lo que yo necesito y me dio tiempo y no me perdí del recreo, ¿no? Que eso es también muy, muy importante. Entonces, sí, definitivamente yo tengo que calcular. Otra de las cosas que también les quiero recomendar, volviendo a las frutas, es, fíjate que en mi experiencia, Claudia, cuando yo las frutas, sobre todo, por ejemplo, la pera, la manzana, la naranja, que son un poquito como más difíciles, es decir, lo ideal sería que yo esperara que mi niño se la comiera mordidas, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas, también pensando mucho en las características de la población o de mi hijo, a mí, por ejemplo, en lo particular ahorita mi hijo está perdiendo dientes. Entonces, el morder una manzana le cuesta un poco de trabajo. Entonces, fíjate cómo luego no pensamos en esas cosas, ¿no? Entonces, a mi hijo le gusta mucho más que los que nos pueden ver en internet, yo le hago julianitas la manzana, o es decir, se la parto en rebanaditas y así se las come, que es un contento. O sea, regresa sin manzana, que si yo se la doy enterita, no se la come, por la dificultad de los dientes. Entonces, también en eso yo tengo que pensar, otros hay, la verdad de las cosas es que hay otros niños que son como, pues es como visualmente hablando, el que yo le dé el producto un poquito más procesado, al niño se le antoja más, o sea, se le antoja más en forma de palitos o ya rebanadito, por ejemplo, el plátano, volviendo al plátano, hay una, hay varias recetas para los plátanos, ahora sí que el plátano es uno de los, de los alimentos comodines. Puedo hacer sanduichitos de plátano, fíjate que hago rodajitas y les pongo mantequilla de maní o crema, este, ¿cómo se llama? Mermelada y hago sanduichitos, dos rodajitas y en medio le pongo algo, ¿no? Y los meto un ratito a refrigerar, entonces se agarran, perdón, a congelar, se ponen duritos y a la hora que ya llegan al, a la hora del recreo, ya no están totalmente congelados, pero están con una consistencia buena y es una manera distinta de comerse el plátano, ¿no? Otra es que el plátano lo, lo, lo baño, agarro el plátano, lo baño en yogur natural y luego lo, lo espolvoreo con amaranto, por ejemplo, con granola, lo meto a congelar y también les encantan los niños, es otra forma de presentar y también lo puedo hacer con los plátanos chiquitos, ¿no? Los, los plátanos chiquitos, los baño en yogur, los espolvoreo con granola, con amaranto y los meto a congelar y se los mando a los niños y también es otra forma de comerse el plátano, eh, de una manera sana, pero diferente, o sea, le voy cambiando la presentación al mismo alimento, eh, también, por ejemplo, el clásico yogur, eh, yo, por ejemplo, también otra de las opciones que les doy es que mándenle cucharas o tenedores a sus niños, le, le pueden mandar el yogur, le mandan la fruta picada y le dicen al niño que se lo vacíe, ¿sí? Entonces, el niño se come la fruta con el yogur, como pues muchos de los adultos lo hacemos, ¿no? Este, pero hay que mandarle el utensilio, o sea, no nos cuesta nada mandarle un tenedor, una cucharita, para que, para que el niño, eh, tenga un desayuno, como, o un, perdón, una colación, pues más rica, por ejemplo, yo también aquí les traje unos quesitos, que de unos triangulitos, que también a veces yo le puedo mandar el pan, o el biscuit, o rodajitas, este, de bolillito, y el niño le embarra el quesito, le mandamos un, un, este, un cuchillito, que puede ser de plástico, y este, y entonces los niños le embarran el quesito, y bueno, se lo comen tan delicioso los niños, y es otro, es otra colación diferente y muy nutritiva, por cierto, porque estamos utilizando alimentos de dos grupos, el queso, que es del grupo de las proteínas de las carnes, y el cereal, entonces ya, y está siendo muy rico, muy, muy nutritivo nuestro, nuestro, nuestra colación, y salimos del clásico sándwich, no, con estas, con estas recetas, la otra también son las barras, pero fíjate que ahí, estas, las barras, la verdad es que es algo que se ha puesto como muy, muy de moda, pero podemos utilizar unas diferentes, Claudia, yo aquí me traje unas que son de palomitas. Ay, nos habías presumido esas de palomitas en otro tiempo. Estas son de palomitas, que estas incluso, Claudia, tú las puedes preparar en casa, si no son, no, no es este, ustedes le dan un google, y pueden hacerse ustedes sus propias barras de amaranto, de granola, entonces, pues, son variaciones que podemos hacer. Vamos a quedarnos aquí, si tú mandas barritas, de qué son las barritas que les mandas a tus hijos en los refrigerios. Regresamos después de la pausa. Bienvenidas tus preguntas al programa, y si también quieres hacer un programa con nosotros, bienvenida a tu sugerencia, porque vamos a estar integrando en el 2015 muchos temas que nos pegan muy directamente a las mamás, tienen que ver, por supuesto, con nuestro trabajo, con este equilibrio de trabajo y familia, y vamos a estar apoyándote en lo que podamos. Si tú nos dices, fíjate que mi hijo trae una enfermedad, le diagnosticaron tal, y quiero saber más, pues, entonces, ponemos a trabajar también a los pediatras, quienes siempre están atentos de poder compartir información valiosa, de actualidad, aquí con nosotros, contigo, y entonces, bueno, esta es la red que hemos creado, y de la cual, por supuesto, yo te invito a que te sirvas. Hoy está con nosotros Susana Arroyo, de Acción Salud, que lo que ofrece ella, en el caso, ya en particular de los programas y talleres que elabora directamente trabajando con los niños, con los papás, en las escuelas, pues, va justo para poder apoyar comunidades completas en donde de nada sirve, o bueno, no, no, olvido, retiro lo dicho, sí sirve que aunque sea un solo niño de todo el grupo, esté comiendo sano, porque a fin de cuentas, mamá, papá, que están haciendo ese gran esfuerzo, y ese mismo niño que se siente como solito ahí entre las masas, todos traen refrescos, frituritas, y él es el único que lleva su emparedado sano, hizo yogur y todo, pues sí se va a sentir medio raro, pero si en casa es apoyado, porque esas son las costumbres, pues va a crecer con muy buenos hábitos y con una prevención en salud. Pero si ese niño ve que el compañerito de la derecha, el de al lado, su mejor amigo, también empieza a tener este tipo de prácticas, pues entonces juntos se van a ir apoyando, y cada vez van a ser más niños en los salones de clases que apuesten por comer bien, si cada vez son más los papás que se involucran en adquirir información que a veces solo les sirve de hacer, para hacer un ajuste en casa. La mayoría ya lo sabemos, mucho es ponernos las pilas, levantarnos temprano, el día que hacemos compra para la casa, que vamos al mercado, que vamos al supermercado, pues tomar en cuenta en esto de dejar de comprar estos productos que son fáciles, que son rápidos, pero que no van a estar apostando, no van a abonar a la nutrición de nuestros hijos. Así que bueno, aquí está el trabajo de Acción Salud, ya estarán presentes también el fin de semana en la expo de los colegios, nos platicaba Susy, cómo se pueden poner en contacto contigo los papás para que lleven a sus colegios estos talleres que ustedes dan. Pues mira, nos pueden llamar al teléfono 1380-2007 o nos pueden buscar en nuestra página de internet que es www.accionsalud.com.mx y ahí podemos platicar con ustedes papás sobre cómo podemos cambiar algunas cosas o podemos proponer, ahora sí que yo siempre les digo que nosotros venimos a mejorar el trabajo que ya se está haciendo en las escuelas, porque yo estoy segura de que en muchas escuelas hacen muchos esfuerzos por mejorar la salud de sus niños y pues nosotros simplemente venimos a mejorar ese trabajo, Claudia, que ellos ya están realizando. Y sabes que ahorita mencionabas algo que a mí me parece fundamental, el efecto multiplicador, es decir, lo que tú decías, con que un niño esté haciendo algo diferente, eso sí tiene un efecto multiplicador en las aulas, porque los niños, ellos platican, ellos se comparten y ven, dicen oye, mami, es que sabes que a mi amiguito le están mandando esto, esto de comer y se ve bien rico y por qué no me lo mandas a mí y por qué, sí, los niños platican, o sea, uno no lo cree, pero ellos platican. Entonces, de verdad que tú mamá no te sientas como como sola en esta en esta lucha, la verdad es que sí tiene un efecto en los niños y ellos sí se dan cuenta de que tú como mamá estás haciendo el esfuerzo de mandarle una lonchera saludable a tu pequeñín, ¿no? Y eso tiene un efecto multiplicador con sus compañeros. Entonces, de verdad que como tú decías, hay que hacer el esfuerzo, no hay que morir en el intento, hay que seguir haciendo el esfuerzo. Y pues volviendo a las, a lo que nos tocaba, fíjate que algo muy importante que nos hace falta tocar es lo de las bebidas. La CEP, ellos como recomendación y la, y la Secretaría de Salud, ellos recomiendan que mandemos agua. La verdad es que ellos sí dicen que el agua, y tienen razón, nuestro cuerpo, uno de los líquidos fundamentales que requiere es el agua natural. De repente, si yo quiero mandarle algo de sabor a mi niño, yo les recomiendo que los vayan acostumbrando a aguas frescas, pero con poca azúcar. O sea, poca azúcar, ¿qué me estoy refiriendo? O sea, de que si yo le mando esta botellita que tengo aquí enfrente, le voy a poner tres cucharadas de azúcar, solamente. Si es poca azúcar, si vas a ver como medio, no tan azucarada, un poco desabridita, si lo queremos así. Pero si yo voy acostumbrando poco a poco al paladar de mi niño a sabores menos fuertes, el niño se va a ir acostumbrando. Bebidas que soportan esta, digamos, capacidad de no ponerle tanta azúcar son, por ejemplo, Claudia, la jamaica, el tamarindo, el limón, la naranja, porque esos sabores, como son un poco aciditos, el que no estén muy dulces, sabe rico y es refrescante, porque también eso es otra de las cosas. Nuestros niños, bueno, esa es una de las ideas, es que estén muy activos a la hora del recreo, entonces llegan de recreo con mucha sed. Entonces, algo que sea fresco, que ellos lo sientan fresco, lo van a sentir rico. Entonces, el agua natural, con unos toques de limón, de naranja, de tamarindo, de jamaica, les va a salir muy fresco y no ponerle mucha azúcar. Y de verdad que al principio muchas mamás se sienten reaces ante esto, porque dicen, no, es que me la va a regresar, no la va a querer. Es cuestión de irlos acostumbrando poco a poco. Tú no le vas a decir nada de que le vas a poner menos azúcar, tú no se lo vas a decir. La mente es muy poderosa, ya lo decíamos, y entonces, él poco a poco se va a ir acostumbrando a esto. Porque sí, acuérdense que ya hemos comentado en otros programas, que por las bebidas se nos está filtrando mucha azúcar, que está generando mucha obesidad en nuestros niños. Entonces, sí las invito mamis a que procuren, pues, las bebidas que ya vienen preparadas, ya sea en tipo de yogur o en leches, eso denlo una vez por semana. Una vez por semana, cuando mucho. Sí, de repente, o sea, yo siempre insisto en la variedad. Si nosotros estamos variando constantemente las bebidas que estamos proporcionando a nuestros niños, yo les aseguro que no se va a caer en el abuso de ninguno de estas bebidas o de estos alimentos, y por lo tanto, no va a generar problemas de obesidad o de desnutrición, porque también podemos generar un problema de desnutrición. Entonces, la variedad es clave. O sea, un día le mando agua, otro día le mando lechito, otro día le mando yogur, otro día le mando agua de limón, otro día... Sí, todos los días una bebida diferente, un alimento diferente, y yo les aseguro que esto va a ser más rico. Sus niños van a estar esperando ansiosamente el abrir esa lonchera, porque también eso es algo de la manera en la que nosotros como mamás demostramos afecto y que nos importan nuestros hijos. Entonces, es así como que, ay, mira, mami, lo que me preparaste estuvo bien rico. Me gustó mucho. Entonces, ahí demostramos también interés por ellos, Claudia. O sea, es una forma, digamos, indirecta de demostrarles que nos importan. Mira, yo quisiera agregar antes de que termine el programa, y sé que muchos de ustedes como papás y mamás lo hacen, abuelos incluso que se involucran ahí en el calendario escolar de la, incluso de la comunidad escolar. Yo me iba a referir hacia la escuela y las expectativas que tiene la escuela de los papás. El tema de simplemente saber a qué hora mis hijos toman su recreo, refrigerio, pausa, a veces en las escuelas les llaman de otra manera, a veces tienen dos, uno es para que jueguen y otro es para que coman. O sea, saber y si no, preguntar, oigan, y yo le puedo preguntar a mi hijo, y él me puede decir, sí, me puede dar la información fiel de, nos dan un ratito nada más y no me alcanza, y prefiero comer en lugar de jugar. ¿Por qué no vamos y le preguntamos a la maestra, oiga, de cuánto tiempo es el receso? ¿Cuál es lo que regularmente sucede o qué es lo que usted ve? Que los niños salen disparados del salón porque quieren desestresarse, salir, y ya después regresan y se comen su lonche ahí en el salón o afuera. O sea, vamos conociendo también el contexto. Las características, sí, el contexto. Para que así de alguna manera pueda ser este cada vez mejor. Antes de irnos, también la señora Ramírez pregunta que si es bueno darle a los niños estevia. Estevia arriba de los tres años. Ok, que es un suplemento. Es un edulcorante. La estevia, aunque es natural, porque lo sacan de una plantita, aunque es natural, la Organización Mundial de la Salud, Claudia, sí recomienda que este tipo de edulcorantes sea a partir de los tres años. Y la otra es que, miren, la verdad, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, los edulcorantes, pues no dejan de ser procesados. Entonces, la verdad es que si un niño no lo requiere, no está presentando problemas de sobrepeso u obesidad, denles azúcar normal, pero de manera moderada, ¿verdad? Este, no hay ningún problema, pero sí a partir de los tres años, si ustedes quieren utilizar algún tipo de edulcorante donde entra la estevia. Aquí nos vamos a quedar, te agradezco mucho tu visita, Susana. No, gracias a ustedes. Y la clase que nos ofreciste. Estamos para servir en Acción Salud. Club de mamás, hoy con Susana Arroyo y Acción Salud, y los refrigerios dos mil y quince, espero que cambien mucho para mejorar. Mañana tendremos un programa muy bueno, ¿Cómo elegir colegio para tu hijo? Pero...